Hola que tal, vamos a hacer un breve unboxing del producto que testamos hoy, como es el Pack Security de DomoAlert. Como veis presenta una caja perfectamente embalada con todo su contenido y cuando lo abrimos lo que nos encontramos son dos de los elementos principales como son el Gateway y la cámara IP. Si extraemos el Gateway, como veis es de un color negro, no de gran tamaño, con muchas conexiones en el frontal, realmente ninguna nos va a ser de utilidad y en su cara posterior pues encontraremos las conexiones que realmente si no son útiles, como son el puerto Ethernet y la fuente de alimentación y el botón de encendido. El resto como HDMI y vídeo no son de utilidad. Bien, el segundo elemento importante del equipo es la cámara IP, en nuestro caso es de color negra, en la web la que promocionan es de color blanco y como veis estéticamente es bonita. Ya veremos un funcionamiento y como veis tiene un sistema de fijación muy sencillito pero muy efectivo y muy útil y presenta dos puertos de conexión como es para el cable Ethernet y conectarlo al router y otro puerto clasificado como yo, ALAR, pero no sabemos su funcionamiento. Trae una pegatina con descripción de direcciones DNS, contraseñas y demás, pero bueno, no es útil. Como veis estéticamente es bastante bonita. Si retiramos los cartones, veis que veis unas breves instrucciones sobre cómo poner en funcionamiento el sistema, que lo veremos, y si retiramos este cartón nos encontramos con el resto de elementos del pack. Lo más importante lo tenemos aquí, es el sensor de movimiento, que en este caso es de color blanco, seguramente la estética de las casas la agradezcan más. Y como veis el pack se complementa con el resto de elementos. Dos cables de Ethernet de categoría 5 para conectar gateway y cámara IP al router. Fuentes de alimentación, en este caso el gateway. Y también el de la cámara. Y además unos elementos de sujeción para el sensor de movimiento, para colocarlo en paredes o esquinas. Y con sus tacos y tornillos. Igualmente trae otro elemento de sujeción para el gateway. Y unas pilas que se utilizarán para alimentar el sensor de movimiento. El resto, como veis, es una breve guía de bienvenida. Así como una breve guía de instalación. Como veis en el fondo, una gran etiqueta o pegatinas para colocar en gramos para avisar del sistema. Bueno, pues este es todo el pack con todos sus elementos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.